¿Qué aumenta el cigarrillo? Bueno, voy a contarte un conflicto que se está generando entre una decisión del gobierno y la Cámara de la Industria del Trabajo. Para un aumento del 40%. 40%, un impacto terrible. Para aquel que tiene el lamentable vicio de fumar, es muy importante. El impacto, el paquete de cigarrillos más caro va a estar en torno a los 43 pesos. Se fue creo que de los 28 a los 43. Ese es el listado que ya una de las tabacaleras dio a conocer al 30 de abril, con lo cual ya está fijado. Este es el nuevo escenario. Hay 1.100 millones de pesos en danza. Esa es la discusión. ¿Por qué? Porque el gobierno decidió, a través de dos decretos que se publicaron hoy, el 626 y el 627, publicados en el boletín oficial, modificar dos impuestos. Uno, el Fondo Especial del Tabaco, que lo que hace es prorrogar del 21 al 7%. Lo fija en el 7%. Lo deja ahí, congelado hasta el 31 de diciembre de 2016. Y lo otro son los impuestos internos, que los lleva del 60 al 75%. Claro, la presión fiscal sobre el sector se va del 70 al 80%. Y esto es justamente lo que están reclamando desde la Cámara de la Industria del Tabaco. Es decir, esto tiene que ver básicamente con impuestos. Algo parecido a lo de la nafta. Claro, lo escuchaba Mariana, atentamente decía, bueno, la carga impositiva en el caso de la nafta es del 70%. En el caso del tabaco ahora es del 80%. Y esto realmente está impactando, según dicen los industriales, en las cuentas y en la posibilidad de empleo y en la posibilidad de inversión y en la posibilidad de crecimiento en la industria tabacalera. Una industria que tiene a la Argentina como el séptimo productor mundial, el octavo exportador de tabaco a nivel global. Te doy algunas cifras y te doy algunos argumentos antes de darte cifras. Mirá lo que dice el gobierno. Esto, esta modificación en estos dos impuestos, hasta tanto salga una ley en el Congreso, que es lo que sería lo correcto cuando hay una modificación de impuestos, debería pasar por el Congreso Nacional. Esto va a impactar con 1.100 millones de pesos que se va a repartir en 7 provincias que tienen la producción de tabaco en la Argentina. La más importante es Jujuy. Allí va a ir el 40% de todo este monto. Después tenés a Catamarca, a Corrientes, a Chaco, a Salta, a Tucumán, entre las provincias productoras. Hay una cuestión, el impacto en la salud, en la salud pública. El gobierno está destinando 45.000 millones de pesos por año para atender a las enfermedades que son derivadas del consumo de tabaco. Por ahora, con los impuestos que está teniendo hasta el 30 de abril, estaba cubriendo solamente 20.000 millones de pesos. Ahora, con este incremento de impuestos, a los cuales se pone en contra la industria, está cubriendo 37.000 millones de pesos. Eso es uno de los objetivos, uno de los argumentos más fuertes que está utilizando el gobierno, además de una mejor distribución en el caso de los impuestos para las provincias productoras de tabaco. Vos fijaste que un consumo promedio de un paquete por día, entonces, te lleva a casi, vos decís, 48 pesos el paquete. 43, 40, 43, depende de la marca, del formato. Y bueno, claro, tenés en 10 días 450 pesos, en un mes casi 1.500, entre 1.300 pesos. Es realmente un impacto en el presupuesto familiar, personal, muy grande. Y mucha gente puede decir que no fuma, bueno, que deje de fumar y que dedique ese dinero a cualquier cosa. No es fácil. No es fácil, no es solo tomar la decisión de decir no fuma más. Es todo realmente un tema complicado que lleva mucho tiempo y muchas veces no es que el fumador no quiera salir, muchas veces no puede. No, no, por supuesto. Y te cuento qué pasa con la industria. ¿A dónde está la queja principalmente de la industria? ¿A dónde apuntan? ¿A dónde emitieron un comunicado este fin de semana después de conocerse estas dos modificaciones en los impuestos? Bueno, dicen, esto va a impulsar la producción y la comercialización ilegal del tabaco. Y esto va a generar que haya menos inversiones, va a generar que haya menos producción, menos comercialización y un impacto directo en la generación de empleo genuino. Y además, dicen, si aumenta la comercialización y la producción ilegal, también lo que produce es el efecto contrario, disminuye la recaudación fiscal. Y ese es uno de los argumentos que tiene la Cámara de la Industria. Que hablando de empleo, hay que tener en cuenta que esta economía regional, la del tabaco, en estas siete provincias, está dando el empleo a 250.000 personas de manera directa y hasta 600.000 personas de manera indirecta. No es menor. Bueno, dejamos este tema allí.